¡Vamos en 3, 2, 1, ¡Vamos! Bueno, es el vivir en las palabras, simplemente que le voy a plantar cara Vamos a ver si me ganas la batalla, solo una condición, sin tirar patadas ¡Ale, dale! Por así me salió, me la pegaste, hermano, imagínate la cabrón Si me caí en la fel fue para dar show, soy bueno en el taekwondo Bueno, el taekwondo, pero no te creo liso, te caíste porque aquí no había vitro piso Ese es el pedo, maldito chiquillo, aquí no es piso grande, aquí es piso liso Y tú juegas en el piso, chico, sin elevadores, sin un camino Sube el escalón, mi amigo, que es el santo grial, solo para los niños Solo para los niños, no, ni lo pongo de cabeza, aunque sea el santo grial, te lo pongo al que le rezas Y ese es el caso, no entiendes de honores, elevadores, pero sin tener bastones ¿A quién le rezo? Si soy peripatético, inmerso en mis versos y en tus hipertextos ¿A quién le rezo? Si mi madre es mi dios y ni ella entiende mis complejos Entiende tus complejos, no lo creo, neta, aunque ese fuera el caso, no le rezas a Omega Sería una ciencia ciegas, pero bueno, es una ciencia cierta Es que la diferencia, esa no es mi receta, amante de las barras, yo le rezo solo a teta ¿Lo entendiste, broda? Rezándole a las tetas, solo por las copas Solo por las copas, no creo, si ese es el caso, estás demasiado feo Pero bueno, hay algo que puedo ver, le reza a las copas con razones tipo C Soy tipo C, imagínate al niño, me voy a cambiar el 8 para H positivo Termina Soy tipo C, está bien, soy pico C, te muestro tu camino ¡Bien, bro! Fuerte de aplauso para esos dos compañeros A mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda, a mi izquierda Pues se lo tienen Apóyame público con la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! Cuatro por cuatro, tres atrás, arranca el pie, termina, ven y fijan su barra ¿Qué estás haciendo, no estoy tan viejo? ¡Grámalo, grámalo, grámalo! ¡Grámalo! ¡Malo arriba, mano arriba! ¡Malo arriba, mano arriba! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Está muy bien mi tensión, algo que yo te lo enseño Tiramos freestyle real solo por este momento Díselo El extensión, no, le falta tensión Porque es pura garra el mi tendedero En tu tendedero no lo creo mi cabrón Aunque sea la tensión siempre está en tu corazón Si ese fuera el caso no eres tan culero Eres el tendedero y te pongo de perchero Me pone de perchero este manco Avientame una femina así que a mí me sobran ganchos Otro tendedero y en la balandería puro jabón blanco No me das pa' más Te sobran ganchos y yo reparto underpacks Ese es el caso que no te puedo tirar Bueno, ¿quieres un sparring? Un sparring al boxeador que canalla Antes de que te gane la batalla El reparto underpacks Yo soy más vergas Al under le doy packs de tu vieja Viagra Con mi vieja Viagra te pongo en perdur Y ese fuera el caso no tienes el pack azul No tienes tú la virtud Me das la vieja escuela yo te pongo en vieja school Esto solamente pasa el rap en el mercadito Pongas a jalar chingada madre Ok señores A mi izquierda atención Y a mi derecha Big Big Pues se lo tiene Apójame público con la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Big Big